Ay, debo que estar, creo que, plantando aquí mucha comida para mis pollitos. Necesitamos muchas semillitas para que esos pollitos estén gorditos. Y cuando me los coma sepan deliciosos. Vamos a estar buscando... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hola, chicos! ¡Cuidado, cuidado! Acima de los maños, chicos. ¿Cómo que no estás listo? Y tu traje de baño, y tus caminas, y tus paraguas, y tu silla, y tu comida, y tus pollitos. ¡Guau! Sí, es hoy. ¿Qué cosa, chico? ¿Voy a plantar? ¿Me ayudas a plantar un huerto para mis pollas? No, no puedo. Es hoy, Michi. Acuérdate que quedamos de irnos de vacaciones con los bebécitos. Ya se fue Newsy, Nani, Wendy, Bebe Newb. Y matamos nosotros. O sea, no, pero todavía yo no estoy listo, chico. Debo que agarrar mis cosas. Empaca ese pollo de casa y vámonos. Se está haciendo tarde, Michi. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ok, ok! Te alcanzo, chico. Te veo en el puente de la salida de Bebelandia. Adiós, Michi. ¡Guau! Chico, ya va bien preparadísimo. Veanlo, va hasta con su supermoto. Seguramente vamos a estar haciendo carreras en la playa. ¡Qué genial! Me gusta y no me asusta. Me gusta y me divierte. Vamos a estar agarrando todas las cosas. Bebe Newb, Newbs y Nani y hasta Winky. ¿Ya están de vacaciones? ¿Cómo? No sé cómo se me pudo haber olvidado esto. ¡Perdonen, perdonen, perdonen! Se me olvidó, pero... Entonces vámonos. Tenemos acá nuestro poderosísimo... ¡Oye, tú sabrosito! Este iba a ser mi guardiación para este fin de semana. Pero ahora no lo llevaremos. ¡Ay! Debo que tapar ese hoyo, ¿eh? Este hoyo está muy feo. ¡Perfecto! Tenemos esto. Vamos a tapar esto porque... Si nos vamos a ir de vacaciones... No podemos estar dejando nuestra puerta abierta ni nada. Vamos a ver si le robamos algo a Winky. ¡Ah, ah! No, no, mejor no hay que robar. Vamos a agarrar de esto. De esta maderita. Y con esto vamos a tapar nuestra casita. Y ahora sí nos podemos ir a la playa. En la playa me gusta bailar. En la playa me gusta hacer el chichichia. Y como dice bajo el mar, bajo el mar, vive un pecado, salen burbujas y huele mal. Creo que era Bebeño. Él se echó un pedito, un peditito y huele mal. Listo, ya tapamos todo. Cerramos nuestra puertita y con esto nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Listo, vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Bien, bien, bien. Vean, bebecitos. Allí está Bebé Noob. Pero es como acaba de decir que ellos ya se fueron. ¿Qué está haciendo Bebé Noob aquí? A ver, vamos a seguirlos. Y si los espiamos seguramente, como saben que todos los bebecitos no están en Bebelandia, tendrá un secreto. Pero, como que anda, anda viendo la pizzería. Vean, vean, va hacia su casa. Anda viendo los árboles, como que anda viendo todo como, como si estuviera buscando algo, eh, vean. Anda observando todo, anda en el puente, pero lo noto a Bebé Noob un poco, uy, vean, vean. O sea, no tiene como que su tono de piel. ¡Ah! Como que está como, como si hubiera tomado mucho, mucho hielo, como si estuviera opaquito. Vean, vean, está. Está en su casa. Mmm, sospechoso, ¿no les parece? ¿Qué tiene? Anda, anda rompiendo tierrita. ¿Qué? ¿Qué? Anda haciendo una propia trampa en su propia casa. Am, nam, 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 me suena mucho sospechosista. Vean, es como que se queda ahí parado. A ver, vamos a ir rápidamente para allá. Vamos a ver, no hay que perderlo de vista. Está, Bebé Noob, está comportándose muy raro, muy raro. Veanlo, está ahí. ¡Ah! No puede ser, tiró su tierrita. ¡Véanlo, véanlo! Bebé Noob anda tirando su tierrita. Esto es un día muy impactante. Algo que nunca haría Bebé Noob. Y lo hizo. No puede ser. Vean, sí, 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 notan como que su color de Bebé Noob medio raro. A ver, vamos a asomarnos por la ventanita. Así nos ve, eh. Sí, ok, ahí está. ¡Véanlo! ¿Vieron? ¿No tiene su color carnita? ¿Tiene diamantes? ¡Vamos! ¡Está transformando ahora su casa de diamantes! ¿Qué? Eso nunca lo haría Bebé Noob. Estamos viendo un impostor. Vean su nombre. Dice Bebé Noob con un signo de interrogación. Eso quiere decir que Bebé Noob no es Bebé Noob. Bebé Noob, su nombre de Minecraft es Bebé Noob. Yo en bajo YouTube. ¡Yete! No puede ser, no puede ser. ¡Es un impostor! Él no es mi vecino Bebé Noob. Él no es mi vecino Bebé Noob. Ok, 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 ok. Han haciendo cosas muy raras. Vamos a dejarlo ahí. ¿O lo capturamos? Lo podríamos capturar. ¿Qué harían en mi posición, bebecitos? ¿Qué harían? Coméntenme. ¿Capturamos a Bebé Noob o lo enfrentamos? ¿Intentamos hablar con él? Vamos a intentar hablar con él a ver qué pasa. Nos acabamos de dar cuenta que no es Bebé Noob. Es un impostor. No es mi vecino. ¿Ya no está? Ahí está, ahí está. Véanlo, véanlo. ¿Qué está haciendo? Hola. A ver, le vamos a tocar el timbre. No, no tiene timbre. Hola, Bebé Noob. Ya llegó tu gran amigo, Meche. Bebé Noob. ¿Qué hizo? No puede ser. Véanlo, véanlo. Como que ya me vio. Hola, hola, Bebé Noob. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Me ignoró? ¡Eh! ¡Se está escapando! ¡Está huyendo! ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Huyó? No puede ser. ¿Huyó del lugar a pie? ¿Vieron? Estaba aquí y huyó. No puede ser, no puede ser. Ok, ok, ok. Vámonos a nuestra casita. Huyó esa cosa muy... ¿Ve ahí? Por ahí. No, ya no... No, si está ahí. Vean. Se está ocultando de mí. No puede ser, no puede ser. Creo que... Creo que es malvado. Es alguien. Ese no es mi vecino. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Dijo... Me dijo que se habían ido todos. Así que literalmente no deberían estar aquí, Bebé Noob. Vamos a agarrar nuestro cuchillo. Ay, ay. Vámonos a quedarnos aquí encerraditos en nuestra casa. Si vienen a tocar la puerta. Si vienen alguien a hablarnos lo que sea. A estarnos tocando el timbre. No vamos a abrir. Estamos en peligro, Super Ninjas. Es un vecino que no es mi vecino. Así que es alguien malvado. Se está haciendo pasar por él. Y seguramente nos quiere desvivir. Y no queremos ser desvividos. Así que hay que tener mucha, pero mucha cautela. Ok. Vamos a verificar que todo esté bien. Ok, por el momento no hay nadie. Aquí está. Está todo cerradito. No hay nadie por aquí. No hay nadie por allá. Todo está perfecto. Sí, creo que... Creo que se fue, ¿ok? Creo que se ha ido. Creo que estamos vivitos y coleando. Y Bebelani está seguro. ¿Cómo? Vean, allí también está Nupsy. ¡Ah! Vamos a avisarle que Bebelani está muy raro. ¡Nupsy, Nupsy, Nupsy! ¿Qué? ¡Carbón! ¡No! ¡No me digan que también Nupsy es una impostora! ¡Sí, sí, sí! Vean su color y su nombre. Dice el diagonal Nupsy y letras raras. Y lo más increíble, lo más espantoso es que a Nupsy no le gustan el carbón. A Nupsy le encantan los diamantes. Vean, vean, anda como disfrutando del carbón. Se anda haciendo pasar por mis vecinos. Bebé Nupsy, bebé Nupsy, no puede ser, no puede ser. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si se dan cuenta que yo estoy aquí, en teoría ya se dieron cuenta. En cualquier momento vendrán a mi casa. Pero no, no les voy a abrir. No voy a estar haciendo nada. Bebecitos, ocupo su ayuda para que estos vecinos, estos impostores, no me desvivan. Dejen su like para que me den toda su fuerza. Y acabemos con estos impostores de Nupsy y de bebé Nup. Ellos no son mis vecinos. Les voy a contar cuatro segunditos para que dejen su like. Uno, dos, tres. Y dejaron su like cuatro segunditos. Y también suscríbanse para no perderse ningún video. Vamos a estar viendo a ver qué está haciendo esa Nupsy. Muy raro todo esto. A ver, a ver, vamos a ver, ya no está. Ya no está. Uy, abrieron la casa de Nupsy. No puede ser, tienen llaves también. Allí está Nupsy, ¿vieron? ¿Vieron? Ahí está, ¿qué está haciendo? A ver. No puede ser, no puede ser. Ahora... ¡Ah! No puede ser. Tiene las cabezas de bebé Nup. Lo bueno que son decoraciones de Halloween, pero... ¡Vean! Esa vecina Nupsy odia a bebé Nup. No, no, ya me dio miedo, ya me dio miedo. ¿Qué hago? ¿Huyo? Podría huir. Bueno, bueno, bueno. Vamos a meternos en la casa del árbol para que aquí no nos pase nada. Aquí, aquí estaré. Muy segurito. La casa del árbol son las cosas más geniales que puedes hacer porque es como una guarida súper secreta. Vean, ahí quemaron... ¡Ah! ¡Miren! Nupsy está como que ahora alargada. No puede ser. Sí son vecinos que no son mis vecinos. Se están haciendo pasar por ellos. Y vean, hasta Nupsy está... Está rara. ¡Wow! ¡Él me quiere quemar! ¿Qué le pasa? ¡Oye tú! ¿Quién eres? Ahí viene subiendo, ahí viene subiendo, ahí viene subiendo. Tengo miedo. ¡Ah! Me caí, me caí, me caí, me caí. Vamos a su casa, vamos a su casa de Nupsy. No puede ser. Vamos a la casa de Nupsy y Nani y nos vamos a quedar aquí. Le cerramos la puerta. Vean, vean cómo viene, viene, viene hacia mí. No, no. Ya está tocando la puerta. No, no, no. ¿Qué? ¡Pueden abrir puertas! ¡Pueden abrir puertas! ¡Ay, cómo tienen la llave de Nupsy! En teoría, nadie podría estar abriendo las puertas porque nadie tiene llave de las casas de Bebelandia. Ay, 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 bien, bien. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que vieron! ¡Que vieron! ¡Uy! ¡Ay, acabé con ella, acabé con ella! ¡Ok, ok! ¡Podemos exterminarlos! No puede ser, me daba mucho miedo porque me podía haber quemado. Quería quemar mis pelitos. Ok, ok, ok. Ahora vamos a la casa de Tico y ahí vamos a tener un plan o estaremos ocultos para que cuando llegue el bebé Nup malvado. Bebé Nup no vecino, entidad Porter, no sé qué. ¿Tienen un nombre esas cosas? ¿Se llaman Porter Geyser? ¿Algo así? Que son unos personajes que se convierten en personas que tú conoces. Estos muy terroríficos hacen pasar por ellos, pero siempre tienen algo diferente. Como por ejemplo, Nup sí tenía que le gustaban los diamantes, que le gustaban las, las, el carbón. Y aparte, vieron, tenía un súper estómago. O sea que así podemos estar identificando quiénes son esas cosas malvadas. Bebé Nup estaba haciendo algo cosas raras y aparte tenía un color muy raro. Vean, ahí están todas las cabezas de Bebé Nup, pobrecito. Imagínense qué tal si ellos quieren atrapar a los bebecitos. Acabo de ver, ahí va corriendo, vean, vean, vean. Ahí va corriendo y está muy cabezón. ¿Vieron? Así se identifican. Vean a Bebé Nup está como que deforme. Tiene una cabezota. No, no, ¿me vio por la ventana? Creo que me vio por la ventana. No puede ser, no puede ser. Vamos, vamos a hacer. Vean, también tiene una patuta, tiene una patuta. Tiene una patuta, ok, hay que... No, no, veanlo, veanlo. ¡No, no! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡No le pude dar, no le pude dar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, acá está! ¡Ah! 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 ¡Muere, muere! No puede ser, no puede ser. Tienen habilidades locas, tienen habilidades locas, bebecitos. Lo voy a ocultar aquí. No me gusta, no me gusta, me asusta. Ahora sí estoy asustado. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Esto fue horrible, fue horrible, fue horrible. ¡Ay, fue horrible! ¡No me gustó! ¡Ay, ay, ay! Y ahora, ¿cómo? No, 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 no sé, no sé qué va a pasar. Espero ya no vuelvan a aparecer, pero creo que va... ¡Llegó otro! No, 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 no te acerques, no te acerques. ¿De qué estás hablando? Vine por... ¿Por Número se me olvidó? ¿Está todo bien? No sé, ¿creen que sí sea Tico? ¿Creen que sí sea Tico? Porque también escuché que esas cosas pueden imitar las voces. ¿De dónde vienes, Tico? De la playa. ¿Por qué quieres a ese dinosaurio feo? ¡Tú lo odias! ¡No, es Número, es mi mejor amigo! ¡Ah, sí, Tico, sí, Tico! ¡Si no hubiera dicho! ¡Es verdad, lo odio! ¡Oh, Tico! ¡Tico, fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Acaso comiste un pollo envenenado? ¡No, no, no! ¡Llegaron! ¡Mira, mira! ¡Llegaron unas cosas bien raras! ¡Que se hacían pasar por los vecinos! ¡O sea, se hacían pasar por Noobs y por Bebé Noob! ¡Y me atacaron! ¡Y las tuve que desvivir! ¡Misci, ya creo que tienes que ir al hospital a checar de eso! ¡No estoy viendo nada! ¡No, no! ¡Yo sé qué vivir! ¡Ahora tú te quedarás solito, Tico! ¡Tico, tú te quedarás solito en Bebelandia! ¡Yo me voy! No tiene gasolina. Bueno, mejor vámonos, Tico. ¡Bebecito, recuerda dejar su manito arriba y suscríbanse! ¡Recuerda que todos los canales de los demás bebecitos, Bebé Noobs y Bebé Nani y Tico están en la descripción! ¡Yo me iré y intentaré olvidar esto que pasó, pero seguramente volverán! Así que dejen... ¡Ay, Tico! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Vamos a tener que caminar a la playa, mi chino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chino! ¡Suscríbete a mi chino! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video